No debían ser ni siquiera incorporadas en la tómbola. Y a partir de ese momento, se nos escuchó, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas de las casas encuestadoras que nosotros habíamos manifestado nuestra inquietud. ¿Cuáles eran los requisitos, por ejemplo, que no cumplían? ¿Son muy pequeñas? De eso va a hablar mañana el licenciado. Lo único que les quiero decir es que nosotros presentaremos al Consejo Nacional la petición formal, porque esa es la instancia, lo vamos a hacer, por supuesto, y creo que las cosas van a ir fluyendo, van a irse al mismo tiempo. ¿Y confían en los resultados? Esto que van a pedir es para que se vuelvan a...